Agregar citas es una de las formas más sencillas en que puede contribuir a Wikipedia y es altamente recomendable si recién está comenzando. Asegurarse de que se citan los artículos garantiza que no se eliminen y también ofrece nuevas vías de investigación para los usuarios de Wikipedia que visitan este artículo. Antes de agregar citas, lo primero que debes hacer es crear una lista de referencias. Si aún no existe uno para el artículo en el que está trabajando, este será el lugar donde aparecen sus notas al pie. Para hacer esto, va a seleccionar Lista de referencia en el menú desplejable. Una vez que tenga la lista de referencias, deberá agregar una cita. Hola, tienes dos opciones. Con la opción automática, puede ingresar la URL o ESPN y se generará una cita para usted. ¡Nos vemos en el próximo tutorial! ¡Nos vemos en el próximo tutorial! El próximo tutorial